¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Yo estoy súper contenta de encontrarme nuevamente con ustedes. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Y como saben, en Estilo Medellín tenemos mucho estilo, cultura y muchas cosas, muchos talentos de nuestra ciudad. El día de hoy les voy a presentar a Camilo Trujillo. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Camilo, sabemos que eres actor. Cuéntanos un poquito sobre ti. Claro que sí. Bueno, te cuento. Soy actor hace más o menos 19 años. Comencé muy joven en una serie llamada Juego Limpio. Esa fue la serie que me abrió las puertas en el mundo del entretenimiento. Entonces, a raíz de eso me preparé, me fui al exterior, estudié en Nueva York, me seguí preparando y logré ir como teniendo un avance más grande a nivel nacional e internacional, porque a raíz de eso me resultó un trabajo para Telemundo, que fui exclusivo de RTI Telemundo, que era pues la franquicia aquí en Colombia por tres años. Y aquí voy, sigo en la lucha, sigo haciendo lo que me apasiona, que es la actuación. Ahorita estamos en la preproducción de una película que vamos a rodar precisamente acá en Medellín, con actores paisas, con gente... O sea, la mayoría del talento que se va a utilizar en esta película va a ser paisa. Bueno, a mí me llama mucho la atención, particularmente, eso de que te fuiste a otro país. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué diferencias hay entre el estudio acá en Colombia y en otro país. Pues, siempre en todo país, obviamente, tienen sus técnicas, tienen su forma de enseñar. Para mí fue un poco difícil porque, obviamente, yo no sé inglés. Cuando llegué allá, resultó que el estudio era en inglés. Y yo dije, no, pero ya cómo voy a perder, porque igual me habían dado una beca. Una familia me había dado una beca para estudiar allá. Yo dije, no, tengo que aprovecharla, tengo que hacerlo. Y me llevé un amigo que sí sabía inglés para que me ayudara en la traducción. Entonces, fue algo complicado porque, obviamente, cuando me regañaba el director, que, obviamente, era un ruso, pero hablaba un inglés y, cuando se enojaba, me regañaba en ruso. Eso fue lo difícil, pero, obviamente, me fui acoplando y fui entendiéndoles para poder, obviamente, hacer mis ejercicios. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito qué aprendiste allá y qué se te hace como novedoso en cuanto al estudio. Pues, la verdad, la actuación es algo que uno lleva adentro. Uno lo que hace es que afina ciertos talentos que uno tiene o los despierta. Entonces, todas las técnicas que yo he aprendido durante toda mi vida, uno siempre se queda como con la mejor, con la que más le funciona. Y a mí siempre me ha funcionado más como el sentir, o sea, sentir todo. Entonces, me ha gustado mucho porque, por ejemplo, en Estados Unidos la forma de buscar los sentimientos era más como lo que se me asemejaba a mí, que yo busco los sentimientos haciéndolos reales. Entonces, me gustó mucho esa parte de enseñanza de este señor. Bueno, me parece demasiado interesante. Tú que eres el experto acá en actuación, hay tantas personas que quieren como entrar en este mundo, ¿qué consejos le darías para empezar a una persona que es principiante? Pues, lo que yo siempre le digo a los chicos, ya que yo cuento con una academia de actuación y modelaje acá en Medellín, es que lo primero es las ganas, la actitud y la disciplina. O sea, eso es lo que debe tener una persona que se va a preparar y que no tiene experiencia. Porque a raíz del tiempo, obviamente, va despertando todos esos talentos que tienen escondidos. Pero si no tiene disciplina, si no tiene ganas, si no tiene amor por esta carrera, no va a llegar a ningún lado. Definitivamente, la constancia y la disciplina es algo demasiado importante. Yo quiero saber cómo es el estilo de vida de un actor. ¿Qué haces en tu día a día? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo vas a la academia? ¿Qué haces? Pues, ¿cómo te explico? Yo vivo una vida muy tranquila, me encanta trabajar, tengo obviamente varios negocios fuera de la actuación, entonces trato como todo de llevarlo de la mano. Nunca me desligo, obviamente, de la actuación, siempre estudio desde mi casa. Obviamente, tengo un representante que constantemente me está enviando casting y casting, entonces, obviamente, todo el tiempo estoy estudiando y mandando los casting porque los mando desde aquí, desde la ciudad. Me grabó allá en la academia que contamos con un estudio donde puedo desarrollar mis castings. No, la verdad es que mi vida antes de yo empezar en la actuación era diferente de cuando ya logré estar, obviamente, haciendo algunos papeles. Ah, pero súper chévere. Porque antes me dedicaba, era solo a estudiar, a estudiar, a estudiar, para que me saliera un casting. Listo, Camilo, muchísimas gracias. Muy interesante, mucha suerte en todos sus proyectos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasada para el estilo permanece.